Bueno pues hola que tal amigos de Youtube, aquí Rafael de Ad y vamos a hacer unos Andes Amarles el día de hoy, lo primero es agregar una onza de jugo de limón. Ahora una onza de vodka. Y ahora dos onzas de pisco acholado, recuerden que nunca deben usar aguardiente chileno, siempre usen pisco. Coctelera con hielos y agitamos por 12 segundos. Hacemos un doble colado a un vaso pequeño como el que tengo y agregamos dos hielos. Ah si, que voy a hacer. Y por ultimo agregamos una rodaja de limón para decorar.